Espero se estén pasando bien este domingo Solamente les hago este pequeño video Para mostrarles unos stickers Que compre en Walmart Miren, son super bonitos Y los quiero para hacer un este Como un Una frase Para ponerla en un cuadrito Porque quiero hacer una frase Que me encanta, que es una frase Que me pone muy feliz Que dice, estoy tan feliz Que si estornudo me sale confeti Y pues yo nunca he encontrado Un cuadrito que tenga esa frase Así que yo misma lo haré Y miren, ya que pegan los stickers Se ve hasta como si fuera pintura O como si fueran De esas letras como Como de esas así como Pues de esas Un poquito góticas Pero la verdad se me hizo que se ven muy padres Y quería mostrarles Ya que tenga el cuadrito terminado, se los muestro Y pues las partes Como la palabra feliz y la palabra confeta Y las quiero hacer de otro color Pero miren Son stickers de Walmart Un dólar cada uno Y pues fácilmente con cualquier hoja Pueden hacer un este Un letrero Y ponerlo en el marco que quieran Y pues Se quedaría muy bien Hasta la próxima chicos Suscríbanse Bye Bye Chau Chau